¿Qué onda muchachos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estéis muy bien. Bienvenidos a un vídeo nuevo de... Luis Sampol. El día de hoy vamos a hacer una excepción porque ya les habíamos comentado que reacciones ya no iban a aparecer muy seguido en este canal. Pero creemos que esto es algo bien bonito, que merece muchísimo la pena hacer una reacción. Es como si estuviéramos viendo el grito de la independencia juntos. Mientras vayan contándonos abajo qué tal estuvo su peda, cómo la pasaron. Y recuerden que el viernes les dejamos el vídeo de la fiesta nonón que nos echamos con el grupo de mexicanos de aquí de España para enseñarles cómo lo celebramos. Totalmente, lo pasamos muy 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 bien. Y ya veo ese vídeo cuando lo subamos este viernes porque va a merecer mucho la pena. Os lo aseguramos, os damos nuestras palabras. Y gente muy buena, la verdad. Os mandamos un besote a todos los asistentes de esta fiesta del grito de la independencia en Almendonalejo, Guadalajos. Le vamos a dar a Anchoa Mágica que hace mucho tiempo que no le damos y vamos a empezar a ver el grito de la independencia del 15 de septiembre de 2024. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta transmisión especial en cadena nacional con motivo del 214 aniversario del inicio de nuestra independencia. Siempre orgullosos de ser mexicanos. Miguel Arzate, un gusto estar contigo. Guadalupe Contreras, yo estoy muy contento, muy emocionado, muy feliz de compartir contigo esta transmisión y con cientos de miles de personas que en este momento, en esta noche, ya se encuentran sobre la Plaza de la Constitución para celebrar nuestra independencia y acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su último grito de independencia como presidente de México. Frente a una plaza de la Constitución que ya lo espera, en unos instantes más el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, recorrerán los salones de Palacio Nacional. Después el presidente recibirá la bandera de manos de la escolta del heroico Colegio Militar, saldrá al balcón central de Palacio Nacional, hará repicar la campana de dolores y dará el grito de independencia. Guadalupe, vivimos momentos de transformación. Se espera que esta noche el presidente López Obrador agregue nuevos vivas en su arenga. Llegó el momento de sentirse orgullosa, orgulloso de ser mexicana y mexicano. Y más allá de las fronteras, Miguel, también están siguiendo esta transmisión. Desde aquí les queremos mandar un abrazo. Sabemos que extrañan a su patria, pero en un 15 de septiembre, en una noche como esta, siempre es motivo de orgullo porque nos sentimos, amamos a nuestra patria y además es un encuentro con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestra identidad. Y de todo ello, miren, estas son las imágenes de cómo luce esta noche maravilloso el corazón de México, el zócalo capitalino. Por cierto, que no solamente vienen esta noche mexicanos del norte, del sur y del centro del país, también se dieron cita mexicanos que viven en el extranjero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermosa bandera! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bonito detalle! ¡Es un bonito detalle! Hubiera estado mejor coordinado ¡Dame el brazo, hombre! Perdón Ya me ibas a arrancar a mi... No, te iba a arrancar el audífono Te iba a arrancar el audífono Uff, las lámparas es que... ¡Guau! O sea, es que... Ahora se te cae eso encima Y estás iluminado ya para toda la vida, ¿eh? Qué hermoso lugar, ¿eh? Las maderas, los techos El aplauso de Paul Tu última vez, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Órale! ¿Var a balón? ¡Gracias! 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 ¡Mexicanas, mexicanos, viva la independencia! ¡Viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva la independencia, viva la independencia! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva la independencia, viva la independencia, viva la independencia! ¡Viva inicio! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan las heroínas y los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Mexicanos, mexicanos, que muera la corrupción! ¡Viva! ¡Muera la avaricia! ¡Muera! ¡Muera el racismo! ¡Muera! ¡Muera la discriminación! ¡Muera! ¡Que viva el amor! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores mexicanos, que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sin lugar a dudas! ¡Viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan todas y todos los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cuarta transformación! ¡Viva! ¡Eso no lo sé! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 No, no. 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 No, no.